Hola, ¿qué tal? Soy Joana, la creadora de Experienciar. Y te preguntarás, ¿y Experienciar qué hace exactamente? Bueno, pues ahora te lo cuento. Hacemos planes y formaciones de networking para emprendedores, para que se sientan acompañados, para crear un espacio donde encuentren contactos, colaboraciones, información y sobre todo que no se sientan un bicho raro. Sentirse acompañado para llevar su negocio a un nivel superior, que ganen mucho más y se sientan encantados de vivir de su talento. Porque cuando te rodeas de otra gente que está haciendo exactamente lo mismo que tú o que ha pasado por el mismo proceso que tú y ha conseguido grandes cosas, te inspira, te empodera y eso hace que tú veas que puedes conseguir eso y mucho más. En Experienciar nos encargamos de eso, de crear un grupo de gente que se ayude entre sí, creando equipo y conectando con la parte de más niño que llevamos dentro cada uno, sin desconfianza, sino todo lo contrario, con confianza, con naturalidad, cero postureo y ayudar antes que pedir. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos mediante varios servicios que tenemos. Tenemos la comunidad online, donde es de pago mensual y la gente que está en la comunidad online tiene acceso a un aula virtual llena de expertos de renombre, que te están dando vídeos cortitos, muy prácticos, que puedes aplicar desde ya. Además, en esta comunidad, aparte del aula virtual, tenemos un grupo secreto de Facebook, donde vas a poder hacer networking cada día, preguntar tus dudas y es increíble, porque yo te voy a ayudar, pero el resto de la gente se vuelca para ayudarte y que consigas todo lo que tú tienes en mente y quieres conseguir. Así ha pasado que alguna vez en la comunidad alguien ha pedido oye, por favor, ¿esta frase creéis que es adecuada o no? Bueno, y allí que tiene como 30 comentarios de bueno, creo que esto es mejor o esto es peor. Es realmente una pasada. Además, en esta comunidad online hay encuentros virtuales cada 15 días. Una especie de mini mastermind donde todo el mundo plantea sus dudas y el resto, con nuestras experiencias o conocimiento, tratamos de ayudarle o de darle un recurso o un libro o algo que pueda ayudar a esa persona. Así que tú sales de ese encuentro con una energía a tope para implementar desde ya. Además de la comunidad online, tenemos Experience Talks, un evento de networking y formación increíble, donde yo he aplicado absolutamente todo lo que he aprendido de los diferentes eventos que he ido durante años y que enseña un poco lo que creo yo que se debe hacer y lo que no se debe hacer a la hora de hacer networking. Así que hay una primera parte de ponencias con gente que viene a dar ponencias y que aprendes un montón y sales con una energía a tope, a tope, a tope para implementar en tu proyecto desde ya. Y una parte de formación de networking y un ejercicio muy práctico para que te vayas con un montón de contactos ese mismo día y al día siguiente que te pongas en contacto con ellos. Luego nos quedamos a comer, ponemos en marcha todo el networking que hemos aprendido y vemos que esto funciona. Aplicamos lo que llamamos en Experiencial el Slow Networking Efectivo, que es nuestro sistema, nuestro método y que vemos que van implementando nuestros emprendedores y que les hace que su negocio vaya a otro nivel. No solo que vivan bien de su negocio, sino muy, muy bien. Así que estamos súper contentos. Además de esta comunidad online, de este evento bimensual que se llama Experiencial Talks, tenemos un servicio de consultoría y tenemos un club exclusivo de Mastermind. Y si da la casualidad que tú tienes una empresa y que te encantaría hacer una de estas dinámicas en tu empresa, bueno, pues también tenemos el taller de networking que podemos aplicar a tu departamento, a tu empresa, hacer una dinámica súper divertida que la gente vea que se puede ayudar y no competir, crear ese ambiente dentro de la empresa de felicidad y buen rollo, que es tan importante. o si quieres que dé una conferencia, bueno, pues ya sabes. También puedo dar conferencias, formaciones, lo que necesites. Estoy aquí para ayudar, para enseñar a la gente que conversando se pueden conseguir un montón de cosas y que en general la gente es guay. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado esto y estamos en contacto. Cualquier duda, ya sabes, escríbeme a hola.experienciar.es Soy yo, Ana, y te ayudaré en lo que yo pueda. Mil gracias. ¡Hasta luego! Mil gracias.